Amigos, muy buenas tardes, nos encontramos en el distrito de San Juan de Lurigancho. En estos momentos, familiares, amigos, vecinos, despiden a José Luis Arteaga Yupanquil, quien fuera dirigente de la ronda campesina de la provincia de Guarachirí. Adiós, José Luis Arteaga, compañero de la CPP, compañero leal a la CUNAR Perú. Se va, compañero, entre flores de los familiares, que lo despiden de esta manera aquí en el distrito de San Juan de Lurigancho, en Lima. Un gran compañero fue José Luis Arteaga Yupanquil, que hoy día le damos la despedida a este gran líder de la ronda campesina de la zona de Guarachirí, que también fue víctima del COVID-19. Nuestra solidaridad con todos los compañeros que están siendo víctimas de este terrible virus del COVID-19. José Luis Yupanquil se va, rodeado de amistades, amigos y vecinos. Adiós, José Luis Arteaga Yupanquil, compañero del CPP, compañero de la ronda campesina del Perú. Se va, en olor de multitud, compañero. En nombre del CPP Lima, le damos nuestra despedida al compañero José Luis Arteaga Yupanquil. Su partida nos agarró de sorpresa a nosotros, lo de Lima y también a nivel nacional. El acunar está de luto, no solamente por el compañero José Luis Arteaga, sino ya son muchos compañeros que han caído víctimas de este mortal virus. Los familiares lo despiden con bastante sentimiento y lágrimas a José Luis Arteaga Yupanquil. Como se dice, todos estamos de paso en esta vida y pronto estaremos pues con el compañero Arteaga. Pero todos los que quedamos aquí siempre llevaremos presente su ejemplo, su trabajo, su lucha por los pueblos del Perú, su lucha por la defensa de los recursos naturales. Adiós, compañero José Luis Arteaga Yupanquil. Bueno, los familiares van a abordar los carros que los van a llevar al cementerio, que también no está permitido que vayan muchas personas. Bueno, nosotros vamos a poder acompañar estos minutos más a los familiares. En esta carroza ya sea el cuerpo que lo va a llevar hasta su última morada a José Luis Arteaga Yupanquil. Compañero solidario, un compañero de lucha, un compañero que se entregaba completamente al trabajo de las rondas campesinas de la provincia de Huarochirí, aquí en Lima Provincias. Compañero Arteaga, un provinciano que vino acá a la capital y se hizo profesional, médico veterinario. Bueno, ante él nosotros reivindicamos nuestra lucha, nuestro compromiso en seguir adelante en la defensa de los intereses de la patria y también de todos los peruanos. Bueno, la familia está abordando ya los vehículos que van a partir. Bueno, nosotros vamos a cortar ya esta transmisión para todos ustedes, amigos. Esta es la zona de San Juan del Urigancho, aquí en Lima, el distrito más populoso, el primero, el más grande de la capital. Bueno, hacemos este último adiós al compañero José Luis Arteaga Yupanquil. Que en su memoria sigamos luchando, sigamos en la brega por un Perú para los peruanos. Muchísimas gracias. Bueno, adiós compañero José Luis Arteaga Yupanquil.